¡Suscríbete al canal! 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 El profesor Oh, clásico, clásico, clásico de canto ¿Pero dónde vas, insensato? ¿No sabes lo peligroso que es meterse en la hierba alta sin tener Pokémon? Vamos a ponerle remedio a esto Acompáñame al laboratorio Ok, abuelo, vas a decirme por qué nos necesitabas con tanta urgencia Estoy harto de esperar Ah, sí, los había llamado para algo importante desde luego Miren, en estas Pokéball hay tres Pokémon Creo que ya tienen edad para recibir a su primer Pokémon y aprender a competir con él En mi juventud fui un magnífico entrenador, ¿saben? Pero me hago viejo y me apetece jubilarme ya de una vez Pero como último legado me gustaría que ustedes también se convirtieran en unos entrenadores competentes Bueno, eso no superará ningún problema, yo soy el mejor Te he superado en todo desde que éramos pequeños ya Y como muestra de buena voluntad dejaré que tú elijas primero a tu Pokémon Venga Ok Volvasor toda la vida, amigo Toda la vida ¿Quieres a Volvasor como Pokémon inicial? Claro que yes Toda la vida Ni siquiera lo tengo que pensar, ¿sabes? Ni siquiera lo tengo que pensar Vamos a ponerle Sour Vamos a ponerle este 100 mayúsculas en minúsculas Sour, perfecto Es un Pokémon muy amigable, te llevarás de maravilla con él Lo sé, lo sé, me encanta ¡Ajá! Atrevesó mi Pokémon Has caído en mi trampa, Jeanne Como yo soy el segundo, escogeré al Pokémon que tiene ventaja frente al tuyo Mira que eres competitivo, eh Bueno, ahora ya tienen los dos a su Pokémon inicial y están listos para vivir aventuras Ok, nos vamos Hay combate Sí, hay combate No tan rápido, Jeanne Te vas a marchar sin siquiera probar tu primer Pokémon No seas tan Sosainas ¿Qué es eso? No sé Tan soso, ¿no? Supongo que significa eso Vamos a comprobar cuál es más fuerte Obviamente A ver, no obviamente, pero Muy probable que Ok Sé que las Los sprites hay que mejorarlos Sobre todo porque no concuerda uno con el otro Eso hay que arreglarlo, ¿ok? A ver, yo hablo como si Eric fuera a ver mi video Pero Si me entienden, ¿no? Los comento a ustedes también Como que me hace ruido eso Rival Septa desafía Y envía a Charmander Ok Vamos O sea, esto lo tenemos totalmente perdido Definitivamente O sea, no hay manera de pasarlo, creo yo A menos que tengamos mucha suerte Yo le he hecho Yo le he hecho dos gruñidos Así de que A ver, esto está medio raro también Como que Es un poco difícil de diferenciar Qué ataque estás seleccionando Supongo que cuando ya tengas más variedad de ataques Pero un poquito más fácil Probablemente Les damos un placaje A ver qué pedo Ok Se podrá Se podrá ganar Se podrá ganar Mientras que no me haga crítico Yo creo que se puede ganar, ¿eh? Era mi estrategia desde un principio Estar de derrotista para ganarlo Claro que sí Y subo de nivel Muy bien Perfecto Y casi subo a nivel 7 Ok, estamos empezando bien Se nota que es una beta Se nota que hay muchas cosas que mejorar Y se nota O sea A la vista Hay cositas que cambiar, creo yo Va, la suerte de principiante Pero de por sí ¿Cómo se ve? O sea, tú me muestras este estilo Así como está Y me gusta Me... Yo digo, quiero jugar esto La verdad, la verdad que sí Ha sido un buen calentamiento Pero la próxima vez Seré mucho más fuerte Pienso enfrentarme a todo Eh... Pienso enfrentarme a todo Lo que me encuentre Para hacer que mi Pokémon Se fortalezca Me dio la dislexia horrible Discúlpeme Eh... Y ahora me voy No tengo ni un segundo que perder Y ya Y ya Así de fácil Así de sencillo Una última cosa Antes de que te vayas, Jan Falta una tercera persona A la cual le tengo que entregar un Pokémon Se suponía que venía Desde Ciudad Verde Además También tenía que entregarme Un paquete importante No creo que le haya pasado nada grave Pero empieza a preocupar Y si se ha perdido por el camino Si no es mucha molestia Jan, ¿podrías ir a Ciudad Verde Para encontrarte con esa persona? Claro que sí Nomás déjame curar a mi Poké Claro que sí Vamos a curar al Poké Listo Listos como nuevos Ok Es que si todo está fiel al juego Esta chica Espérate Esta chica debería darme Eh... Si hubiera querido el abuelo Me habría dado un Pokémon inicial Y otra Pokédex Pero la verdad es que prefiero quedarme aquí De relax como en casa En ningún sitio Ok No debería haberme dado el mapa O algo así O creo que todavía no Creo que es después de la Pokédex Tal vez Vamos a probar La ruta 1 Muchachos Vamos a ver Qué Pokés Nos podemos encontrar Este amigo nos da una poción ¿Verdad? Dame una poción ¿Verdad? Dame una poción ¡Eso es! Muy bien Qué bonito se ve La verdad que se ve Muy bonito Muy bonito se ve ¡Mini Z! No me sirve de nada Muy bien Pero esta combinación de gráficos de quinta Pero con una especie de visualización en 2D O sea, sin ser totalmente 3D Sino que dé un efecto 3D Está muy chévere Me gusta a mí bastante Vamos a ver Qué Pokémon de ruta nos encontramos ¡Un Litleo! Estamos a completa desventaja Hay que matarlo rápidamente Hay que matarlo rápidamente Mientras que no me haga nada Eh... Nada del otro mundo Probablemente lo podremos matar Perfecto ¡Uh! Les he dicho que no este Nunca he jugado la sexta generación Nunca he tocado un juego de sexta generación No... No sé por qué No he tenido la oportunidad Tampoco no he tenido DS Nunca he tenido un 3DS como para jugarlo Así que bueno Creo que por eso me quedé atrás Un poquito Tengo Switch Pero no tengo 3DS Nunca he tenido Y no creo que vaya a tener Eh... Nada Está bonita la ruta 1 Me gusta como se ve Me gusta como se ve la ruta 1 No se ve tan sencilla No se ve tan fácil Y a la vez Se ve fresca Como una ruta Como si no fuera la ruta 1 Y está bien chévere Esa supongo que era la intención de Eric Y lo está logrando bastante bien Lo está logrando bastante bien Me muero por ver las siguientes ciudades Que llega Ah, creo que era la entrada por aquí No era por aquí Dime joven ¿Te gustaría atrapar muchos Pokémon de tipo agua? Claro que sí Me gustaría Bien Los Pokémon de tipo agua Además de fuertes También son muy bonitos Con una caña de pescar Te podrás hacer con todos Diana ha encontrado una caña de pescar Y puso caña de pescar en el vuelo En el bolsillo de objetos clave Vamos a probar la caña de pescar A ver qué pedo A ver qué tal la caña de pescar Vamos a registrarlo igual F5 Oh, ha picado algo así de rápido Y escapó Igual de rápido F5 Hola Parece que no pican Pero ten un poquito más de fe Un poquito más de paciencia amigo ¿Qué pasó? Ha picado algo He pescado un Pokémon ¿Qué Pokémon hemos pescado amigos? Un Barboach Un Barboach Ok Adelante Sour Drenadoras Uy, una caja de tipo planta Este tipo es por 4 Pero Wishcash no es mal A ver No es el mejor Pokémon Que vayas a encontrar Pero no es mal Pokémon Si no se encuentra con nada Tipo planta El tipo vive toda su vida Tranquilo y feliz Bofetón Globo Esto me baja bastante la precisión Y no me gusta Nada Pero de lo que se llama Nada Eh, gruñido Y hacemos gruñido Bofetón Globo Pero Bofetón Globo es especial Y me está bajando más de lo que me recupero Ojo Ojo Así de que vamos a tener que hacerle daño Es muy difícil No sé si ustedes logran verlo Pero a mí se me hace muy complicado Ver entre estos dos Eh, ataques Como que debería haber otra manera de verlo ¿No? No sé No sé No sé Tal vez soy muy picky Pero es lo que me ocurre Ok, vamos a ver si de verdad Vamos a poder matarlo O si no simplemente estoy soñando en vano Que sea Eh Que sea muy probable, eh Esto baja 6 Esto baja 6 Esto me va a matar Antes de que yo lo mate a él Eh Vamos a usar la única poción que tenemos No hay de otra No hay de otra Bofetón Lodo Me la pela porque ya se murió No se ha muerto este hijo de su madre Placaje Lo fallo Bofetón Lodo Me baja Oh Ok Ok, ok, ok En algún momento tendré que ir por este bar watch Ojo, 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 ojo No me importa nada más Hola amiga Ah, esto Eh, ¿qué quieres? Tengo mucho en lo que pensar ahora mismo Eh ¿Vienes de parte del profesor Oak? Es verdad Habíamos quedado en que hoy iría a su laboratorio Para que me entregara mi Pokémon inicial El problema es Es que nunca he salido de Ciudad Verde No, no, no sé en qué dirección está Pueblo Paleta Ah, chale Pues está para allá En esa, ah, sí, sí, dijo eso En esa dirección, ¿dices? Eh, oh, ya has tenido que venir a buscarme desde tan lejos Anda que empiezo Mi, mi nombre es Soja Y yo te agradezco de verdad que hayas venido a recogerme Y de ver al profesor Oak Enseguida te lo prometo De hecho, creo que tú también tienes que volver, ¿no? Ok Ok, 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 ok Entonces vamos a ver Cómo es el centro Pokémon Que de por fuera está relativamente bonito Yo creo que se le pueden agregar Más, eh, retoquitos Eh, a la fachada Pero está bonito Está bonito Ok Eh, como centro Pokémon está interesante Eh Me acostumbré bastante al de Al de Lópalo Pero este Está, está bastante bien Está bastante dinámico Es compacto Pero tiene lo que debe tener ¿Sabes? Aquí está el chico que vende Ah Con mucha creatividad Podrías poner otra zona aquí Como el No sé Como las nuevas generaciones Que tienen otra zona O sea, como que en un lado Tiene la tiendita Y el otro, no sé Tiene un café Tiene una tontera Qué sé yo Eh, bueno Listo Basta con la crítica Vamos a curar A ver cómo les Eh, mientras que regresamos Les comentaba de que Este no es otro juego Ok Esto, eh Tiene la intención de ser Digamos que la experiencia definitiva de canto Que te ofrezca, eh O al menos que ofrezca A lo que la mayoría de fans quieren ¿No? Un juego con este tipo de gráficos Que es Que son En teoría Los gráficos Más queridos Con una Pokédex amplia Porque aquí puedes tener A todos los Pokémon que quieras Creo que Como les comenté Tiene Eh, hasta octava generación Entonces está bastante bien Y tiene una historia Más actualizada Supuestamente Eric Está elaborando mejor la historia Está rediseñando los mapas Rediseñando las ciudades Para que tengan más identidad Eh, los textos A mí me gustan mucho Los textos de Eric Si bien es cierto Para algunos Y a mí En algunos momentos Eh, es un poco largo Es un poco tedioso A mí me gusta A mí me gusta Cómo los trabaja, ¿ok? Mis Pokémon tienen que ser más fuertes Dijo Blue O bueno Dijo Zed Bueno, rejale un poco, hombre Que acabas de empezar Relájate Oja, querida muchacha ¿Me has traído eso tan importante? Sí, sí Espere Aquí tiene Oja, tres unidades de Pokédex Traídas desde la región de Hoennah ¿Ah? ¿El qué? ¿Pokédex? ¿Qué es eso? Bueno Eso es alto secreto Pero Desde hace unos años He colaborado en un proyecto Con una empresa tecnológica de Hoenn Será de Bonessa Queríamos construir Una especie de enciclopedia electrónica Pokémon Para que los entrenadores Pudieran registrar Y consultar la información De cualquier criatura Dijo Vale, ahí Lo pasé muy rápido Eh, genial Con esa enciclopedia Podré saber Qué Pokémon son los mejores Bueno XD La Pokédex ahora mismo Está vacía Estas son las primeras unidades Que se han construido Por eso quería pedirles Una misión importante ¿Estarían dispuestos A llenarla Con la información De todos los Pokémon De la región de Kanto? Pero eso es imposible Son cientos de especies De Pokémon por descubrir No es imposible Yo lo hice Fui capaz de hacer Récon todos Yo Yo sí lo haré Profesor No sé si sea De mucha ayuda Pero Usa de confiado en mí Para esto Así se habla Muchacha Les entregan Una Pokédex A cada uno Ok Nos da una Pokédex Muy bien Muchas gracias También nos entrega Eh Pokéballs y pociones Y el Pokévial Ya sabemos Cómo funciona el Pokévial Así que no creo Que tenga que Explicárselos No más Tido Yo quería desafiar A los líderes de gimnasio Bueno Puedes hacerlo aún Sep Su aventura Pokémon La marcan ustedes Pero si por el camino Pueden ir llenando La Pokédex Sería Fenomenal Lo que voy a hacer Es pedirle a mi hermana Que me dé un mapa De la región de Canto Así es Iré un paso adelante De ustedes Ah ok Recién ahorita Tenemos lo que es El mapa Jan Oja Solo uno de los tres Puede convertirse En maestro Pokémon Y pienso ser yo Tu primer destino Debería ser El ciudad plateada Ahí vive un chico Muy majo Llamado Brook El cual es líder El gimnasio Si le vencen Les entregará Su medalla De gimnasio Y pueden convertirse En aspirantes Para participar En algún día En la liga Pokémon Aspirantes Me gusta el término Aspirantes Y como lo usan En estos En estos juegos Más que todo Creo que es la única vez Que escucho He escuchado hasta ahora En todos los juegos Que hemos visto En los tres juegos Que hemos visto Tampoco son tantos La palabra aspirantes Y me gusta Porque te da importancia En la historia Creo yo Hola amiga Dalia Danos un mapa Sí Muchas gracias Listo Nos dio un mapa Perfecto Vámonos Y vamos a conocer Lo que resta De la región Ok Ya que estamos aquí Procederemos a capturar Un Pokémon Yo creo que sí Creo que es lo que podemos hacer Vamos a proceder A capturar A nuestro primer Poké Ok Y tiene que ser Ese Barwatch O sea Con Feiyo es un Barwatch Con Feiyo es otro Poké También O sea Quien sabe Pero me gustaría Que sea ese Barwatch Como que ya hemos Hemos afianzado lazos Con un Barwatch Así que vamos a ver Además no sería Mala combinación Que tendríamos Hola Nadie pica Ya tendríamos Cuatro tipos distintos En el equipo Con solamente dos Pokés Teníamos Planta, Veneno Agua y Tierra No pican Nadie quiere venir A mi maldito equipo Ok Un par de intentos más Y ahí muere Ok He pescado a Leo Por fin Por fin Por fin Ya me estaba cansando Un Chutel Ok Un Chutel No es tan mal Chutel También es Bueno Al menos Dreadnaw Es agua roca Así que Ni tan mal Ni tan mal Pistola de agua No debería bajar tanto Perfecto Muy bien Vamos a darle con Placaje Ajá Vamos a recuperar Un poco con Drenadoritas Ajá Un poco de Drenadoras Mochila Pokebola Capturación Uno Dos Tres Ok Esto es la captura ¿Por qué la Pokebola Está en el aire? Eso Se me hace raro Se me hace raro Definitivamente Bueno Al menos Sour Subió a nivel Y aprende el átigo Sepa que es bastante Bastante bueno Y tenemos a Chutel Pokémon Mordedura Muerde todo lo que se le ponga Por delante Al parecer Lo hace para aliviar El dolor que siente Cuando le crecen Los incisivos Ok Están actualizadas Las Pokédex Vamos a ponerle Chute Vamos a ponerle Chute Ok Listo A ver Siguiente captura Como que vemos Que hay de distinto Me gusta que Se empiecen a jugar Un poco con Los niveles Ok Con los niveles Siempre me Me ha gustado Que se haga eso Porque le da Más complejidad Y profundidad Al mapeado Ok Por ejemplo Aquí hay más niveles Hay más cositas Que no habían antes O sea Si habían Pero no estaban De esta manera Ok Aquí ya se siente Como una subida Sabes Ya no se siente Tan raro Ni artificial Aquí debería haber Un combate En teoría ¿Ves? O sea Lo vamos a perder Estoy más que seguro No levelea nada Tengo un Chute A nivel 3 Pero para que Para que vean Como es Más o menos Hay animaciones De entrenador Eso me gusta Pero como Les dije Hay cositas Que ver Hay cositas Que mejorar Hay cositas Que pueden ir Mucho mejor En este juego Pero repito Es una beta Es una beta Se puede Súper arreglar En un futuro Estoy seguro PG nivel 7 Vamos a hacerle Placaje ¿Por qué se hizo Placaje? No lo sé Ah es que Estoy apretando Barra espaciadora No debo Apretar Barra espaciadora Drenadoras Ok PG infectado Ataque arena Me la pela El ataque arena Me la pela ¿Por qué? Porque vamos a cambiar De época Básicamente Chutele está en nivel 5 No está tan bajo A ver este PG Está en nivel 7 Pero yo creo que Va a poder Tiene intimidación Que mejor Que intimidación Su placaje Me va a hacer Menos daño En teoría Menos daño Porque este todavía Es tipo agua Nada más Y mal no recuerdo Así que una pistola De agua Con esta A favor A ver No viene mal Tampoco ¿No? No viene mal Uno Ok Al menos PG Al menos PG Está derrotado No sé cómo van a ser Los otros Pero al menos PG Está derrotado Ok Ahora empiezo a dudar Si PG está derrotado De verdad Pero sigamos Espérate ¿Tiene chirrido? Me parece Ah no Es placaje ¿Cuánto baja placaje? No Su placaje No Si me dejé entender Era mi placaje No su placaje Tal Pero creo que el placaje Baja más Creo que el placaje Baja más Y baja más Definitivamente Con fe Y Lo puedo matar Con fe Lo puedo matar Y con fe Subo de nivel ¿Verdad Chute? ¿Verdad Chute? No Chute Charmander No No vamos a cambiar De Pokémon Charmander Nivel 8 Vamos a curarte Eso sí Vamos a hacer Ok Vamos a curarte Chute Recuperado Me cae Ascuas Fue crítico Fue crítico Tranquilos Fue crítico Tranquilos Fue crítico Y solo de agua Arañazo Au Au Doble crítico ¿Por qué? ¿Por qué doble crítico? ¿Por qué doble crítico? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Arañazo Ok Ese no es crítico Pistola de agua Ok Una más Una más Una más Y lo ¿Lo podemos derrotar muchachos? ¿Lo podemos derrotar muchachos? ¿De verdad Podemos derrotarlo? Lo hicimos Lo hicimos Lo logramos Y subió dos niveles Ojo Y se da casi para tres Tus otros Tus otros Pokémon también han ganado puntos de experiencia Gracias al repartir experiencia Y ha derrotado al rival Zem Ok 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 No se ha quedado combatiendo contigo Cuando podría estar ya retando al Libertajinazio Broke Pienso enseñarle lo que soy capaz Por cierto Vigila de cerca hoja Porque Porque insistió mi abuelo en que nos acompañara Es tan débil que solo nos va a retrasar Ay no seas así No seas cruel amigo No seas cruel No seas malo Ok Vamos a conocer Vamos a pasar esto rápido Vamos a conocer un poco La entrada de la liga añil Que bonita entrada Ok Deberíamos ser capaces de cruzar estas flores Deberíamos Deberíamos Que bonita entrada Entonces yo creo que por aquí vamos a dejar El testing de la beta Me gustaría saber si es que quieren un testing parte 2 No va a pasar del testing parte 3 Estoy seguro Para dejar un poquito de sorpresas Porque esta serie si la quiero hacer Definitivamente la quiero hacer Ok Y bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Nada más No te olvides De dejar un like Si es que no lo has dejado De suscribirte Si es que no te has suscrito De activar la campanita Si es que te la has activado De dejar un comentario Si es que no has dejado Un comentario Dime si quieres que Continúe haciendo esta cosa Si quieres que continúe haciendo el beta testing Yo de verdad Que aún quiero Aún quiero conocer un poquito más De lo que nos puede ofrecer este jueguillo Y nada Comparte el juego Comparte Comparte este video Con quien quieras Y pruébalo tú mismo Tal vez tienes ganas tú De probar Cómo funciona esta nueva experiencia de canto La futura experiencia definitiva de canto Así de que Conmigo será Hasta la siguiente Y no te olvides de decir De seguir viendo El Like Latino Por favor